Hola, ¿qué tal amigos? A Huilda Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. Narco amenaza a la procuradora Miriam Germán desde España. Organismos de seguridad del Estado investigan amenazas dirigidas a la procuradora general de la República Miriam Germán Brito, obedientes de un narcotraficante dominicano residente en España. Fuentes judiciales informaron a El Día que las amenazas se produjeron porque la procuradora dispuso varios traslados que han afectado negocios instalados en diversas cárceles del país, los cuales generaban beneficios millonarios. Junta Central Electoral mantiene las reservas 20% por niveles, pero quita trabas a las alianzas. Las reservas por nivel de elección no limitarán el derecho de los partidos políticos de concurrir aliados en la totalidad de candidaturas y en todos los niveles de elección. Así quedó consignado ayer en la resolución 1423 emitida por la Junta Central Electoral. Lluvias mejoran niveles de presas. Las lluvias generadas durante los últimos días continúan incrementando los niveles de agua de las presas del territorio dominicano, lo que permite enfrentar mejor el déficit en el suministro del líquido. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Lluvias